Los autores fueron bastante juiciosos en decir las limitaciones de su artículo, que ellos están basando, están poniendo sus límites, ellos están poniendo límites tal vez un poco conservadores, tal vez en otras situaciones se van a presentar diferentes, especialmente en una segunda ola en donde ya el sistema de salud y el sistema de epidemiología de los diferentes países va a estar mejor preparado, ellos sacan sus conclusiones que esto es lo que pasó en los primeros casos, al principio del brote en estos países y trasladan eso a un escenario futuro, pero puede ser que en el escenario futuro ya estemos mejores preparados, puede ser que se comporte un poco diferente porque la gente ya está más entrenada a evitar los contagios, pero yo siento que ellos sí fueron bastante conservadores en decir, vea, esto es lo que hicimos, estos fueron los parámetros que consideramos, los consideramos por esto, 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 estos no son los únicos parámetros que hay ahí, pudieron haber sido diferentes, pero nosotros tomamos esta decisión y estos son los resultados que nos dieron. ¡Gracias!